Recorrer 770 kilómetros en 55 horas es el reto del triatleta John Riaño y además la causa es bastante justa. Más allá del éxito de los logros, las medallas, hay deportistas que ganan por su buen corazón. Esta idea también nace de una carrera que hay en Europa que se llama la Madrid-Lisboa, 770 kilómetros sin parar. El John Riaño, un hombre que tras recorrer el camino de Santiago en España se volcó el triatlón y ahora va tras un reto. El 17 de julio, es un sábado, se trata de hacer 770 kilómetros en 55 horas. 55 horas continuas, la idea es prendemos el cronómetro en el kilómetro cero y lo paramos hasta que lleguemos. El apoyo es para un par de deportistas que con su World Challenge Project están seguros de darle a Colombia títulos mundiales en duatlón. Existen dos disciplinas que son el ciclismo y el atletismo, en el cual siempre se hacen dos tramos de carrera a pie y uno de ciclismo. Primero se corre, luego se monta en bicicleta y luego se corre. Y con Alexander Díazza estará Laura Ramos, quien fue quinta en el mundial más reciente. Competí internacionalmente, nacionalmente y pues creo que ha sido también un estilo de vida. Ahora reciben el apoyo con el reto de John Riaño y un recorrido de 10 mil metros de altitud acumulados. Salimos de Bogotá, ¿cierto? Vamos a Ibagué, La Línea, Armenia, Pereira, Manizales, bajamos a Onda, cogemos la Ruta al Sol, Doradal, ya todo el tema de Calderas, Alto Bonito, hasta llegar a Medellín. Los sueños se cumplen y más allá del reto, también está el primer Ironman para John, que espera realizar en diciembre y para lo cual su prueba de julio será una gran preparación y ayuda a estos dos atletas consagrados.